Si ya me muero, que sepan que fue mi aseguero Pueden llegar y caer los ceros Y nada se va a igualar a los tuyos Por el crucero Queriendo que seas verdadero Que te saque aunque no sea el primero Si otro se acerca fácil, love true Baby, quiero sentirte, desvestirte Y que vengas sola después de irse Yo le digo dónde dirigirse Soy su plato, tiene que servirse Yo soy su demonio y es mi diabla Pasamos toda la noche dando tabla Ella es calladita, blanquita como de Holanda Piquete cabrón a todas, ya la suerte en banda Contigo la hora ya se me pasa Dime que no eres de los amores que fracasan Que yo te imagine fregando en casa En la playa contigo quemando la melaza Haciendo el amor mientras la luna nos mira y nos abraza Dime que tú tienes en los ojos que me atrapan En la sonrisa se te nota Que te gusta como te subo la nota Ella no me deja, se pasa escuchando moraleja Una Barbie pero yo no sé su quién En ese cuarto a mí me enganeré No quiero ayuda yo lo voy a resolver Lájame tu guarda Quiero que a la noche ven pa' acá En tu mano no vas a nadar En mi música me voy a encontrar Si un día me vienen a arrestar No hay abierto nada va a pasar No hay que pensar cómo me vas a entrar La marca para adentro progresar No me toca grabar Baby chivo te pienso siempre sin distintivo Si me afirma viene conmigo Y pa' to' los que están al lado mío Es que hay alguna vez me gusta tu flow Me gusta que el tiempo contigo es low Quiero todo contigo olvidarte o no Quiero todo conmigo perdértelo Dale, decide lo que quieras Que yo quiero solamente complacearte Si mañana ya no estamos me dio gusto conocerte Cuando chocaron a trocar pa' firma tuya No te gusto conocerte Suélla, suélla, suélla No te gusto conocerte Tú, somos tú y yo Lo que tuvimos sortida Quiero sentirte, desvestirte Y que vengas sola después dices Yo le digo dónde dirigirse Soy su plato, tiene que servirse Ella es mi princesa y tenía 15 Ella creció y a mi club quiere unirse Me gusta que quiere seducirme Y ya estoy a punto de rendirme Por la DITO ISPA Escuchar Y esta vez ando con la C Los DEMEHIR lose Dímelo que URELY LZ